El Linares, a través de la Concejalía de Igualdad y Diversidad, ha querido significar la importancia del respeto, de la tolerancia y de la igualdad de todas las personas y lo ha hecho a través de una campaña de sensibilización que se denomina, o hemos denominado Linares Diversa, y que va a abarcar toda esta semana hasta el próximo sábado, día 29 de junio. Una de las actividades que se enmarcan en esta programación es precisamente a la que hoy estamos convocados y es la inauguración de este dote, de este poste o una pancarta multidireccional en la que hemos querido visibilizar a Linares como una ciudad referente en materia de igualdad. La ciudadanía de Linares es una ciudad diversa, respetuosa, tolerante, igualitaria, sin ningún tipo de limitación ni de exclusión. Con esta pancarta queremos poner en manifiesto como ayuntamiento, como ciudad de Linares, nuestro apoyo y nuestro compromiso con el colectivo LGTBIQA+, porque entendemos que todas las personas somos seres humanos, todas las personas tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, las mismas oportunidades. Cada uno tiene derecho a ser y a sentirse como quiera, sin ningún tipo de estereotipo, de etiqueta, de prejuicio, con orgullo, y bueno, eso es lo que tratamos, ¿no? Que entre todos y todas podamos hacerse sociedad igualitaria. A la misma vez que mostramos nuestro apoyo, también queremos mostrar nuestro rechazo solito a cualquier tipo de conducta LGTBIQ-fóbica que existe, o a cualquier tipo de conducta que sea discriminatoria hacia una persona por su condición, por su orientación o por su identidad sexual o de género, ¿no? Consideramos que la única manera de hacer una sociedad justa es, bueno, remar toda la misma dirección y con criterio, ¿no? Que abanderen la igualdad y la diversidad de las personas. Creo que esta es una forma muy bonita y muy colorida de, bueno, manifestar, ¿no? O de celebrar la dignidad de las personas y la libertad. Lo que yo sí quiero hacer es mención especial y agradecimiento a mis compañeros del equipo del Ayuntamiento, de infraestructura y de servicios, bueno, que han hecho un trabajo muy bonito. Han hecho su aporte también personal y creo, bueno, que eso enriquece aún más este bonito trabajo. Simplemente, bueno, que lo disfrute toda la ciudadanía y que, bueno, que entiendan el mensaje que desde el área de la igualdad hemos querido transmitir para todo y para todas. Ayer también se instaló una bandera en el balcón del Ayuntamiento, ¿no? Sí, efectivamente. Es como digo, ¿no? Es una manera, ¿no? De hacer una campaña de sensibilización o de concienciación, hacernos visibles, ¿no? No tendría por qué ser este tipo de campaña porque al final se significa una discriminación positiva, ¿no? Pero, bueno, es necesario por lo que digo, ¿no? Porque siguen habiendo esas discriminaciones, sigue habiendo esos ataques, ¿no? Que tienen su fundamentación en la orientación sexual de una persona y, bueno, creo que eso no debe de pasar, no tiene que pasar. Y, bueno, pues es una manera, ¿no? De hacernos visibles y de hacer visibles al colectivo y nuestro apoyo, ¿no? Como ciudad y como ciudadanos del área. Por supuesto, nosotros, vamos, cuando hacemos cualquier actividad del área, primeramente se plantea en el área y después nos ponemos en contacto con los colectivos afectos, ¿no? Si es por el área de mujer, pues con los colectivos de mujer, con las entidades de mujer. Y si es con las, en este caso, el colectivo LGTBQA Blue, pues evidentemente las dos asociaciones más significativas del INARE que son Todes Transformando y Arco Iris. Y, bueno, al final intentamos llegarnos a un consenso en lo que se va a hacer, aparte de que también pasa con un carácter político, ¿no? En las comisiones, pues también sea consensual y se llega a un acuerdo, en este caso, también político. Buenas tardes a todos y a Todes. Desde la Federación Andaluza Arco Iris y desde la propia Asociación Arco Iris de la provincia de Jaén queremos una sociedad libre, diversa, inclusiva y que se respeten todos los derechos humanos de todas las personas y que nos dejen vivir en paz de esos derechos reconocidos y en nuestra vida cotidiana. Todes Transformando, en su delegación del INARE, ponemos voz para decir que nos sentimos muy contentos de participar en esta inauguración a favor de la diversidad. A nuestra bonita ciudad le hace más grande apoyar y celebrar la diversidad, afectivo sexual y de género. En este nuestro INARE no tiene cabida la falta de respeto y el odio hacia nuestros colectivos, por lo que trabajaremos incansablemente. Es tiempo de celebrar avances, pero a la vez visibilidad, visibilizar y dar a conocer las realidades trans. Por esto os invito a participar en las actividades que durante estos días vamos a celebrar. No queremos despedirnos sin dar las gracias a la Concejalía de Igualdad y Diversidad por esta jornada, que dan visibilidad a la diversidad humana. Viva el respeto y el amor en todas sus formas. Viva la diversidad. Quiero dejar un mensaje a la ciudadanía y a nosotros mismos. Estamos habitados por el agua, un bien de vida y de humanidad. Y a poco que miremos nos daremos cuenta que el agua, cuando la claridad del sol la cruza, se pone en todos los colores. Somos de todos los colores, de todas las diversidades. Eso es lo que nos constituye como seres humanos. Por tanto, en esa diversidad cabemos todos, porque en esa diversidad es toda la vida. Alguna vez hay que empezar. Llevamos toda la vida ocultando la diversidad que tenemos entre las personas. Y somos geológicamente iguales, pero biográficamente no somos iguales, porque nos construimos nuestra propia vida. Entonces, les decía que está bien haber empezado de alguna manera. Aquí están todos los representantes que hemos elegido. Por lo tanto, yo me alegro muchísimo. Ahora toca trabajar desde todas las instancias y de todas las asociaciones. Linares es una ciudad con mucho tejido asociativo, pero tiene que irse enterando de todas las cosas que se están haciendo desde el área de igualdad y diversidad. Entonces, yo deseo que esto sea un compromiso hecho mucho de menos el esconderse en cada una en su identidad, porque lógicamente no están bien tratados y tratadas, pero tienen que salir y tienen que integrarse en la sociedad. Que da igual, que da lo mismo. Que a nadie le preguntamos qué quiere, si le gusta el cine de terror o el otro. Pues yo no tengo por qué preguntar, porque no preguntamos. Entonces, finalmente yo lo que quiero es, aparte de que Mamen ya va a dar el espaldarazo final a todos nosotras y nosotras, lo que yo sí quiero es un compromiso por medio de nosotras, una concienciación de que existimos personas de todas clases y de todas identidades y de todas apetencias y de todo lo que nos dé la gana dentro de la libertad y el respeto de que nos podemos tener cada uno y cada una en nuestra convivencia. Por lo tanto, yo digo desde el tejido asociativo que aquí estamos todos, que sigamos desde la corporación municipal y todas las sensibilidades políticas, que sigamos, y a los trans, a la identidad sexual de cualquier clase, porque LGTBI más, significa muchísimas cosas, para que veamos si no hay igualdad y diversidad. Entonces, tienen que intervenir, tienen que estar aquí, tienen que integrarse, tienen que ponerse, que nosotros no vamos a decir nada. Yo le voy a dar un abrazo, lo mismo que te puedo dar así, un abrazo al trans. ¿Eh? Claro. Ah, ya me parece maravilloso. Por lo tanto, bien, eso era lo que tenía que decir, ahora doy el paso a quien tiene que darle. Y que, bueno, con todas, pero con el movimiento vecinal, que somos todos, y las mujeres vecinales, que siempre están, de alguna manera, solapadas, porque tampoco estamos en esto de la diversidad, mucho, que también tiene que salir, ¿no? Tiene que salir y ya está. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video